Muchas gracias, estuvo efectivamente bastante inestable, estuvo el clima durante esta jornada y por supuesto para conocer detalles, estamos esta hora con el jefe del aeródromo de Santo Domingo, Nelson Aravena. Bueno, estas lluvias, estos truenos que se escucharon temprano, Nelson, ¿en qué consistieron? ¿Cuál fue la causa? Esto se debió a inestabilidad producida por un núcleo frío, es absolutamente normal para la época que estamos viviendo en invierno, no estaba pronosticado, pero sí es absolutamente normal, se debió a un cúmulo nimbus que afectó la zona sur de Santo Domingo y se fue desplazando posteriormente hacia el norte, tuvo una duración de aproximadamente una hora y media y se registraron algunos chubascos, bastante débiles. También hubieron algunos truenos que se escucharon hacia el mar, ¿no? Exactamente, eso se debe al cúmulo nimbus que afectó la zona. ¿Se tiene aproximadamente la idea del pronóstico cómo va a evolucionar para las próximas horas? Para las próximas horas la tormenta va a desaparecer completamente y vamos a quedar con nubosidad parcial, una máxima de 14 grados. Bueno, han pasado distintos aspectos climáticos en el norte con tormentas de arena, situaciones de lluvia donde no se espera, más esto. ¿Qué ocurre con el clima? ¿Es normal? ¿Qué se puede comentar al respecto? Es absolutamente normal, pero atípico. Eso quiere decir que ocurre, pero nosotros no lo recordamos porque ocurre muy a lo lejos. Las tormentas de arena y las precipitaciones que cayeron en el norte son debidas también a un núcleo frío en altura que afectó la zona. ¿Qué se espera para los próximos días? ¿En cuánto va a tiempo, Nelson? Bastante bueno, solamente nubosidad, escasa nubosidad y nubosidad parcial, pero nada de precipitaciones, por lo menos de aquí hasta el fin de semana. ¿Y en cuánto a las temperaturas? Ya no va a ser tan bajas como la tuvimos el fin de semana recién pasado. Las temperaturas mínimas deberían bordear los 3 o 4 grados. Perfecto, muchas gracias Nelson y vamos a estar atentos a ver cómo sigue el tema del clima. De nada, hasta luego. Bien, para la conversación con Nelson Aravena, jefe del aerógrafo de Santo Domingo, contándonos algunos aspectos de lo que justamente fue esta situación climática bien diversa que tuvimos durante el transcurso esta mañana y bastante inestable. Esto es Adelante Estudios y muy buenas tardes. Adelante Estudios y muy buenas tardes.